Nosotros ya tomamos la decisión de no producir más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno, o sea, vamos a cuidar este recurso que no es renovable, vamos a conservarlo y a dejar la herencia a las nuevas generaciones, porque no es sólo de nuestra generación, es de las que vienen. Entonces, no vamos a sobreexplotar. Se llegó a producir en 2004, 2003, 2004, tres millones cuatrocientos mil barriles diarios de petróleo. Ahorita estamos a la mitad. Lo que vamos a extraer de petróleo va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox y esto tiene que ver con la protección del medio ambiente. Lo digo porque ahora que se aprobó la ley eléctrica se argumentó mucho de que las empresas cuidaban el medio ambiente y estaban generando energía con recursos renovables, energías limpias y que el gobierno estaba optando por quemar energías como el combustible, el carbón, el diésel, energías sucias. Pues no, estamos cuidando la materia prima, estamos cuidando el petróleo. Gracias. Gracias.